Nuestra prioridad número uno es reactivar el transformador de Times Square antes de que perdamos la electricidad de todo el distrito Yo puedo guiarte para arreglarlo, creo, espero, joder A ver, lo primero, tenemos que cortar la corriente manualmente y tenemos que, significa tienes que, otra vez Sé que suena raro, pero confía en ti Dale al interruptor, en serio, con eso vale Vale, electricidad fuera Mira, ahora puedes tocar el transformador sin freírte Lo siento Rhodes, pero tengo que tomar el mando de la misión Antes de que se fuera la imagen de seguridad identifiqué los cadáveres de antes, agentes de The Division, averigua lo ocurrido antes de seguir Puntos federales Hay una subestación de policía cerca, te envío su localización, debería tener los vídeos de seguridad del metro Ten cuidado, con todos esos disparos atrayendo la atención de los Raikers vas a tener una bonita y enorme Diana en la espalda No dejarán pasar la oportunidad de cargarse a un objetivo importante Detectados más enemigos Advertencia, detectados más enemigos Advertencia al dolor, debés utilizar más enemigos Una Ah, mira. ¡Sígueme! ¡Sí! Bien, voy a buscar a los agentes en el vídeo. Tienes permiso para continuar restableciendo la electricidad. ¿Seguro que ha terminado contigo? Porque no es que esto sea importante ni nada, ¿eh? Lo que tenemos que conseguir para que esto funcione es una caja de fusibles. Warren Cade, la empresa eléctrica, mandó un equipo a hacer reparaciones, pero no se han registrado. O sea que no se han hecho, y por tanto las piezas, caja incluida, siguen en la furgo. Tengo su localización, así que si te dejas... Lo que tienes que hacer con esa caja de fusibles es meterla en el transformador. Identificaré el punto exacto. Si tenemos suerte y funciona, Times Square va a volver a brillar como si estuviera lleno de turistas. Espero que hayas levantado eso como debes. Si no pones bien la espalda con algo tan pesado, te la vas a destrozar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Advertencia. Enemigos detectados. Sin descanso. Detectados más enemigos. Detectados más enemigos. No tenemos por qué aguantar eso. ¡No tenemos por qué aguantar eso. ¡Ay, Iván! Advertencia. Detectados más enemigos. ¡Ay, Iván! ¡Suscríbete!